Justo al mediodía de este viernes se realizó la misa, con que la ilustre Municipalidad de Iquique celebra un año más. La Eucaristía oficiada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Guillermo Vera Soto, fue encabezada por el alcalde de la comuna, Mauricio Soria Maquiavelo, acompañado de su esposa, Silvana Loaiza. Estuvo presente el senador de la República, Jorge Soria Quiroga, su esposa María Inés, e invitados especiales, entre los que se encontraba la vocero de gobierno, Ana María Thiemann, representante de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de bomberos, dirigentes vecinales, cónsul de Bolivia en Iquique, concejales de la Municipalidad y ciudadanos que llegaron a participar de este oficio religioso que tuvo momentos de mucha emoción, cuando representantes de diferentes estamentos del quehacer local participaron en la oración. También cuando el alcalde, Mauricio Soria, junto a su esposa, entregaron la ofrenda. Al finalizar la ceremonia religiosa, un grupo de bailarinas de la Escuela de Danza del Teatro Municipal ofrecieron una representación de ballet clásico. Terminada la misa, el alcalde de la comuna recibió el saludo de los invitados y pudimos conversar con alguno de ellos. Jorge Soria Quiroga, senador de la República, dijo que espera que el futuro de Iquique no se vea empañado por la falta de un puerto, ya que estamos perdiendo ventajas frente a Perú, que está modernizando su sistema portuario, lo que dejará en desmedro a nuestra región. Yo espero que no sean tantos los años para cerrar anillos que son difíciles, yo diría angustiosos. O tenemos puertos en los futuros 10, 15 meses, o prácticamente pensemos en que el puerto de Iquique y del Chile es Perú. Así de difícil es la situación. Perú saca tres puertos nuevos al lado de Hilo, este año. Iquique no limpia ni carena un puerto. Primeramente quisiera saludar a toda la comunidad boliviana y brindar unas sinceras felicitaciones aquí a la Municipalidad de Iquique. Ha sido muy buen acto de conmemoración. Fue una misa bastante emotiva, una misa en donde escuchamos al obispo de cómo se tienen que construir las ciudades modernas. Iquique está en ese proceso. Hay que apoyar las cosas buenas, hay que criticar sin lugar a dudas, pero con respeto, lo que está malo, hay que llegar a acuerdos, hay que trabajar en equipo. Así es que nos vamos con ese mensaje. Un orgullo representar a una institución ya centenaria como el Cuerpo de Bomberos de Iquique, con una municipalidad que también cumplió más de 100 años. Para nuestra ciudad y para nosotros, los bomberos de Iquique, es un verdadero orgullo estar presentes en esta celebración. Y, bueno, lo vamos a hacer también el domingo ya con una delegación grande en el desfile. 139 ya de nuestro Iquique, nuestra ciudad, nuestra comuna, de a poco a poco que ha estado progresando con su desarrollo, pensando siempre en el surgimiento, en pos de la gente, para que, como se llama, veamos el porvenir que tenemos, sabemos que vamos a ser una futura ciudad de turismo, contenta porque mucha gente vino. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar representando a un grupo grande de brigantes que existen aquí en Iquique, felices de estar al lado del alcalde, de sus autoridades, de la gente, felices. De verdad que es una oportunidad grande de poder mostrar lo bonito que tiene nuestra tierra, nuestras ciudades, y mostrarles al mundo que tenemos un iquiqueño hecho por colombianos. Celebrar 139 años de esta hermosa ciudad realmente es gratificante, es gratificante sobre todo que se haya convocado también a todos los que son los dirigentes vecinales, sociales de toda la comunidad de Iquique, apoyar al alcalde en todas sus iniciativas, que eso más que nada es lo importante, y orgulloso sobre todo por ser iquiqueño. De esta forma y con una importante asistencia de personas se realizó esta tradicional eucaristía con la que el municipio celebra sus 139 años desde que comenzó a funcionar como organismo comunal chileno. Todas las personas e instituciones también estarán participando del desfile con todas las fuerzas vivas de la ciudad que se realizará el domingo 25 a las 12 horas en la Plaza Prat.